La Fundación Camaño, la Unión Deportiva, la ADP y otras organizaciones realizaron hoy un acto en honor a la bandera nacional frente al busto del padre de la patria, Juan Pablo Duarte. La necesidad en estos momentos de realizar este acto aquí en el Parque Duarte ante la figura del Patricio Juan Pablo Duarte en nuestra condición de presidente de la Fundación Camaño inmediatamente acogimos la propuesta y mucho más cuando se une la Asociación Dominicana de Profesores ADP el Ayuntamiento, el Club Gregorio Luperón y las demás entidades con sentimientos patrios que quieren rendir honor a la bandera nacional. Y me hizo recordar lo que dijimos el pasado día 15 en Nisaito de San José de Ocoa en la conmemoración del 45 aniversario del asesinato del Coronel de Abril y Traya Caracoles, Francisco Alberto Camaño. En nuestra condición decíamos es necesario en estos momentos retomar las trincheras del honor. Es necesario retomar las ideas libertarias de Duarte, Luperón y Camaño porque a la vista de todos están nueva vez, al igual que lo hicieron en el 1916 y en el 1965 están ensuciando nuestro suelo patrio. Están mancillando nuestra soberanía nacional con el concurso de las presentes autoridades. Es necesario, es necesario otra vez las trincheras del honor para liberarnos de que las autoridades del presente permitan que extranjeros estén pillando nuestros recursos naturales. NTN y Dalmis Arias NTN y Dalmis Arias ¡Gracias! Tamaña